De muy tensas calificó el gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, las últimas horas en ese central territorio. Las intensas precipitaciones provocaron acumulados superiores a los 300 milímetros en varias localidades, entre ellas Manicaragua, Santa Clara y Placetas. Los embalses de la provincia se encuentran al 86% de su capacidad y 8 de ellos vierten. La provincia ha acumulado 56,5 millones de metros cúbicos en las últimas 24 horas. Hoy tenemos protegida en la provincia la de 22 mil personas, de ellas 950 en centros de evacuación. Están los niños, las embarazadas, los ancianos protegidos. El impacto que hemos tenido hasta ahora, tenemos varias comunidades incomunicadas fundamentalmente en Manicaragua. Hay afectaciones en los viales, en puentes fundamentalmente, está incomunicado la autopista a partir de la presa por marido. Hemos tomado todas las medidas, se debían por la carretera central y estamos manteniendo un control y un apoyo del pueblo. Lo que nos ha permitido que a pesar de lo súbito de lo que ocurrió este evento, no hayamos tenido ninguna pérdida de vidas humanas y hayamos protegido al pueblo, por supuesto, con la participación activa de esto en todas las medidas que hemos tomado. Compleja es también la situación en Santi Espíritus, donde las inundaciones impiden la comunicación por vía terrestre con varias zonas del territorio. Estamos hablando que en estos momentos no tiene comunicación Trinidad. La carretera Santi Espíritus-Trinidad por la parte de Caracuzé y Feneta, eso está inundado completo, no pudimos llegar allá. Estábamos quedados todos cerrados hoy, pero se pedieron todas las medidas. La tormenta tropical Eta se localiza en estos momentos cerca de la costa noroccidental de Pinar del Río, donde se sienten sus embates. En la provincia se intensifican las acciones para proteger a la población y los bienes materiales. En estos momentos llueve, presidente y primer ministro, hay un monitoreo que en cada uno de los municipios se precisa primeramente todo lo que tiene que ver con la protección de la población, protegiendo ya en este momento un parque que en este momento debe ser superior a 6.678 personas. Solamente el 4.4% de estas personas están hoy en centros de evacuación con todas las condiciones que se requieren. En los municipios del norte, fundamentalmente, en todos tenemos brigadas médicas que se ponen de la provincia para atender cualquier situación que se pudiera estar presentando. Estamos avizorando que antes de que concluya la tarde, el Cuyahuateje pudiera estar ya incomunicando el municipio de Guane. Las autoridades de Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba también informaron sobre la situación en sus respectivos territorios. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó a cuantificar en el menor tiempo posible los daños provocados por el paso de ETA, que, según se dio a conocer en el encuentro, se concentran fundamentalmente en la agricultura, los viales, la vivienda y el suministro de electricidad y de agua. La reunión también examinó el comportamiento de la COVID-19 en la mayor de las Antillas al cierre del lunes, jornada en la que se diagnosticaron 43 positivos, 41 autóctonos y 2 importados. De los nuevos contagios, 32 correspondieron a Pilar del Río, provincia que mantiene la tasa de incidencia más alta en las últimas semanas, 9 a La Habana y 2 a Villa Clara. Según informó el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, 511 confirmados con el SARS-CoV-2 se mantienen ingresados en los hospitales del país. Un total de 7,292 personas han contraído la enfermedad en Cuba desde el inicio de la epidemia en marzo pasado. De ellos, el 91,3% se ha recuperado. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.